¿Qué es la gestión de los municipios? ¿Qué es la gestión de los municipios? ¿Qué es la gestión de los municipios? No, hemos empezado en las heras y lo hemos repetido con un par de municipios más, pero es una nueva metodología que queremos darle a trabajar en territorio con los intendentes y sus equipos. Ricardo, decía que hay que hablar, tenemos que empezar a delinear la cuenca que queremos a futuro. ¿Cómo es esa cuenca? Y bueno, eso es lo que queremos debatir y queremos convocar a distintos sectores que pueden ayudarnos a esa discusión, como las universidades, por ejemplo. Las universidades que están en la cuenca son unos actores fundamentales para esta discusión y plantear esos temas también en la sociedad. Es decir, no solamente el problema emergente como puede ser la contaminación de una industria o la falta de cloacas, sino hacia dónde vamos. Cuál es la cuenca que queremos y cuál es ideal y lo que también está en la cabeza de la gente. Y acá tendremos que ver, por ejemplo, la erradicación de industrias, a dónde tienen que estar y por qué, y empezar a ver qué tipo de ciudad y de convivencia tenemos entre la producción y lo habitacional. Y estas son las grandes discusiones que tenemos que dar y tenemos que proyectarnos en ese sentido. Y empezar a que los programas o los planes vayan, digamos, obedeciendo a esos lineamientos que establece, no un organismo, sino la sociedad en su conjunto, a través de estas discusiones y obviamente convocando a los distintos poderes del Estado a que reafirmen estas grandes ideas. ¿Y hoy por hoy cuán cerca o cuán lejos estamos de esa cuenca o cuánto se ha avanzado en este tiempo? Lo que más se ha avanzado y que ha sido un gran esfuerzo de las autoridades locales, de los municipios, de la provincia o de la Nación, es resolver los problemas emergentes principales, como la contaminación, la contaminación o los problemas que tiene el cauce o la cuenca. Se ha avanzado en eso, se ha hecho un gran esfuerzo con una fuerte inversión, sobre todo del Estado Nacional, para resolver esos problemas emergentes. Pero a partir de eso tenemos que empezar, además de resolverlo, empezar a pensar en esa cuenca o en ese territorio que queremos. Sobre todo, darnos el placer y la satisfacción de lo ideal. ¿Cuál es la idealidad? Si no sabemos cuál es la utopía o no sabemos cuál es el deseo o el objetivo, es difícil saber cómo nos vamos a mover en este tiempo. Y eso es lo que también queremos hacer. Además de resolver los problemas estos emergentes, empezar a pensar y a discutir esas grandes ideas. La CIRA ha tenido un programa de reconversión industrial, como bien decía Ricardo, que ha modificado la situación de varias industrias, mejorando el impacto en la cuenca. Y también omití el tema del hospital regional de la cuenca alta, que junto con Marcos Paz, Las Heras, Cañuela, Perón y San Vicente, seguramente dentro de algún tiempo comenzará. Es la inversión más importante en la historia de la región en materia de salud pública. Está llamado a ser, para los vecinos de Las Heras, un centro de referencia y derivación. A 15 minutos vamos a tener un centro de salud donde 800 personas van a trabajar en el mismo. Muchos vecinos de Las Heras lo harán y también Las Heras va a participar de la administración de este establecimiento de salud. Y lo digo esto en estos momentos que algunos están hablando que la inversión pública en materia de salud no ha sido la que se debía. Insisto, la inversión más importante en la historia de la región y de esta región de la provincia se ha hecho gracias a la gestión de ACUMAR, del Estado Nacional, de la provincia y de estos 5 municipios. Así que también el agradecimiento a ACUMAR, está el doctor aquí, Eduardo Pérez, que es responsable de salud de ACUMAR, que mucho tiene que ver con esto también y que, bueno, es una hermosa realidad para generar las heras.